Baja de los Reyes, que este año nadie se va a quedar sin regalo, así que los niños estén tranquilos. Y la llegada de los Reyes nos recuerda muchos que las vacaciones navideñas están a punto de terminar. Toca entonces, guardale el árbol y también el Belén, aunque Martina, hola, a algunos les va a costar un poquito más. Buenas tardes, Susana. Pues seguro que tardan mucho tiempo en recoger este Belén de 35 metros cuadrados, más de 200 figuras y 17 edificios realizados por ellos mismos, por Adolfo y por su hijo, edificios de Poliespan, que es este corcho blanco que embala los electrodomésticos. ¿Y cuánto tiempo tenéis para recoger este Belén? ¿Cuánto tiempo tardáis otros años? Normalmente nos puede llevar unos 5 o 6 días recogerlo, nos cuesta más montarlo, pero recogerlo 5 o 6 días al fin y al cabo es embalar una pieza detrás de otra, meterla en cajas y aguardarla. Uno de los elementos que más llama la atención de los visitantes que vienen hasta aquí y que más tiempo han tardado en realizar es precisamente este río, que tiene agua natural también con un lago. ¿Y cómo funciona? Bueno, pues realmente el proceso es muy sencillo. Es simplemente un depósito grande de agua, puede ser un pozal, en este caso concretamente en la zona de aquí de la derecha es uno de los depósitos que se ponen en los jardines para montar estanques, y dos capas de plástico, principalmente para proteger que una evite que se salga el agua, con una manguera que lleva el agua hasta arriba del todo a través de una bomba y punto. Y muchos Belénes tienen agua real en sus ríos, pero no tienen agua hirviendo y estamos viendo ahí una olla hirviendo. Sí, efectivamente es también una cosa muy sencilla, la verdad es que todo es bastante fácil de hacer. Es simplemente por electrolisis, entonces consiste en llevar al interior de la olla un cable de 220, que al echar el agua, pues como decía, por electrolisis produce calentamiento y hace que hierva el agua. No tiene más secreta. Y David, ¿has ayudado a tu padre? Todos los caminos que vemos, los huertos que vemos al fondo, los has hecho tú, ¿cuántos días? ¿Cuántas horas de trabajo? Pues depende de lo grande que sea. Por ejemplo, ese me costó una hora y ese una media. Están hechos con tierra y luego se le echa en ese mismo, está hecho con boldo y con unas frutas que salen en los árboles que hay fuera. ¿Es el primer año que ayudas a tu padre? ¿Seguirás ayudándole año a año? Pues sí, eso creo. Vemos aquí una fragua, la panadería, una frutería con frutas hechas con barro y miga de pan, también las ha realizado usted. ¿Y los edificios cómo se hacen, Adolfo? Los edificios, pues como tú bien decías antes, se hacen con porespan, que es el corcho que protege todo lo que son los electrodomésticos, y con la ayuda de un soldador, un soldador normal eléctrico, se van haciendo las ranuras, porque el corcho enseguida se perfora con el calor. Entonces se van haciendo las ranuras, dándole forma de ladrillo, de piedra antigua, de lo que quieras. Luego a continuación es darle escayola y pintura, no tiene más secreto. Es una cosa muy sencilla. Decíamos que mucho tiempo para recogerlo y también mucho lugar para almacenarlo, ¿no? Bastante, sí. Realmente, pues prácticamente todo lo que es la parte de debajo del Belén son cajas, y en cada una de las cajas guardamos una figura, bueno, una figura no, pero una casita, unas cuantas figuras, y luego pues un trastero en condiciones, sí. Incluso unas ovejas que vemos ahí, ¿las habéis realizado vosotros? Sí, esas las hicimos, las hice yo concretamente, el problema es que, bueno, pues no encontrábamos en el mercado ovejas con patas, digamos, que no tuviesen peana, porque la mayoría tenían todas base y queríamos, bueno, queríamos esto. Y entonces a través de la Asociación de Belenistas de Zaragoza, había una señora, o hay una señora allí, Pilar, que nos enseñó concretamente a fabricarlas con unos moldes especiales de lácteos. Y entonces, pues bueno, pues con el molde y escayola y pintura también, pues también de una forma muy sencilla se hicieron. Muy bien, pues con esta imagen del Belén nos quedamos. Susana, tanto Adolfo como su hijo David invitan a todas las personas, sus amigos, a que vengan a visitarlo, pero ya se tienen que dar prisa porque empiezan a recogerlo el 12 de enero. Pues si no tendrán que esperar al próximo año. Gracias Martina, buenas tardes.